Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es y que corresponde a esta jornada. Pareciera que estamos comenzando el lunes, pero en realidad es un lunes falso, es martes. Es un fin de semana que tuvimos que fue largo porque era festivo. Como saben, la fecha por la celebración de la Constitución de la República Dominicana que se aprobó originalmente el 6 de noviembre, pues se transfirió al lunes conforme a la ley que dispone el traslado de algunas festividades. Y bueno, iniciamos la semana con muchísimo ánimo y muy agradecida de todos ustedes los que nos ven a través de Teleradio América, 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, entre nuestro canal de YouTube, debo decir que la entrevista que le hicimos al joven que le voció corrupto al presidente de la Cámara de Diputados y que fue preso y que dio su testimonio aquí de las circunstancias en las que llegó a prisión, que fue arrestado, llevado a una celda en Cristo Rey, donde los presos fueron los que le protegieron y donde fue la seguridad del señor Camacho a intervenir y a decir que por qué no estaba preso, por qué le permitieron una llamada, por qué tenía cordones puestos. Bueno, pues ese video está llegando prácticamente a las 100 mil vistas. La gente lo está buscando, es el único testimonio que este joven ha dado. Bueno, agradezco a la gente también que se ha suscrito a mi canal y si entran en el cuadro rojo superior, ahí se pueden suscribir y se lo agradezco infinitamente, este, caminar juntos. Estamos, bueno, he estado en las últimas horas, en el día de ayer estuve en contacto, después de dos o tres días de no ir por allí con los peregrinos del Seibo, los campesinos, que están ubicados en la residencia de las hermanas misioneras dominicas, ahí en el sector Don Bosco o Gasco, en Don Bosco, próximo a Gasco, como saben, ellos fueron desalojados de forma violenta del entorno que ocupaban en el Palacio Nacional, en ese entorno del Palacio, en las oficinas gubernamentales, para ser más preciso, en el patio de las oficinas gubernamentales, en la Doctor Delgado de Esquina, México. En horas de la noche llegaron y sacaron de ahí. Por cierto que hay muchas anécdotas que recuerdan episodios idos, incluso en otros países, en la manera en que se opera. Uno de los policías que participó en la retención de estas personas, porque fueron sacadas a la fuerza y retenidas contra su voluntad y llevado a cuatro hospitales diferentes, ese policía, que llegó vestido de médico, en la jornada del día, ese día, cuando los campesinos estaban comiendo, ellos tuvieron ahí el gesto siempre de compartir los alimentos y el café con los policías que estaban cuidándoles, o sea, estaban en buena onda, mire, usted quiere un poco, y si le llevaban café, ellos iban y le llevaban café a los policías. Bueno, pues, ese policía estuvo sentado con ellos comiendo en la jornada del día y en la noche apareció, como que no era policía, sino con un vestuario de médico, de que ustedes están enfermos para llevarle. Y alguien le reconoció y le dio, pero usted fue el que estuvo comiendo con nosotros, usted vino vestido como policía y se quedó en silencio. Para que vean todo lo que se da en esa circunstancia, una cosa como propio de episodios, sobre todo en regímenes que ya se han superado en América Latina, donde estas cosas se producen, que aplican de que una supuesta inteligencia, y la gente que te infiltran con una condición, aparecen revestidas de otra condición. Están ahí muy vigilados, por cierto, siempre he dicho, y vuelvo a los repito, que si hubiesen tenido la persistencia y el caliezaje que le tienen a los campesinos y a las hermanas misioneras dominicas, él mismo se lo hubiesen tenido a César el abusador, que sabían quién era desde ese tiempo, porque era parte de estructuras, contaba con autoridades, y estaban tras él por un pedido de las autoridades estadounidenses. Si le aplican eso, un hombre que estuvo ese fin de semana anterior a ese grandísimo operativo, estuvo en un resort invisible, grabándose y abierto, que iba a las plazas comerciales abiertamente, y andaba al aire libre, intercambiaba, se acercaba a artistas, a militares, policías y personalidades, con una mínima, una cuarta parte de esa vigilancia y caliezaje lo hubiesen arrestado, no se escapa, pero se les escapó. De modo que igual quizás se destina recursos a gente que no implica ningún tipo de peligro, son campesinos, gente nace religiosa, que ahí lo que atienden son enfermos, gente menesterosa, que vive en la miseria más ayecta, sobre todo después, que fueron desalojados de los predios que ocupaban hace más de un año, en la culebra de la provincia del Seibo. Mañana les comparto, porque hay muchos videos, obviamente, que implica que las autoridades conocían, desde hace tiempo, la situación de esa jurisdicción. Si alguna autoridad va al Seibo, y se sienta a preguntar, ¿cuáles son los principales problemas de esta comunidad? Cada pueblo, cada provincia, cada municipio, cada barrio, tiene unos problemas particulares. La gente que conoce sabe, que no es lo mismo hablar con la ciudadanía de Bonao, que hablar con la ciudadanía de Constanza, que hablar con la ciudadanía de Cotuí, o que hablar con la ciudadanía de Santiago. Si vas a Cotuí, probablemente te hablen del fenómeno de la minería, del daño que le ha hecho, no en la situación que ocurre en Santiago. O si vas al Seibo, entonces te hablarán del problema de la tierra. Antes de asumir la primera magistratura, el presidente de la república, Danilo Medina, poco antes de asumirlo, dos meses antes, estuvo en el Seibo. Ya había sido escogido como presidente de la república, era presidente electo, estaba visitando la provincia, y dio tremendo discurso de lo que implicaba la posesión de las tierras, la titulación, la situación de los campesinos, el significado que para el desarrollo le otorgaba. Pero posteriormente, en una visita, el año pasado, se refirió específicamente a las tierras de las culebras, le pregunta al director del IAD, esta gente, ¿crees que podemos titular? Y el director del IAD le dice que sí. Contradice con mucho las declaraciones del director del IAD que aparecen en la página de la misma institución, donde prácticamente no conocen eso, dicen que ni reconocen ningún derecho de esos campesinos, y es la primera vez que ellos se enteran, cuando se sabe que había un proceso incluso solicitado mediante cartas por ellos, para que el abogado del Estado que había dispuesto un desalojo lo dejara sin efecto. Hay muchas contradicciones cuando nos acercamos a los documentos. Y bueno, como hemos dicho durante la semana pasada y lo reiteramos ahora, aquí lo que se necesita es un árbitro, y el árbitro es la autoridad. Esa es la autoridad a la que le compete delimitar la situación de esas tierras, delimitar cuál es la situación de ese ciudadano, que dicen que es cubano, alguien me preguntaba, ¿es cubano de verdad? La verdad que no lo sé, pero está protegido obviamente por sectores económicos de esa provincia y de la provincia de Alto Mayor. Sectores económicos, algunos de los cuales tienen sus vacas pastando actualmente, dicen que lo estaban recogiendo este fin de semana en las tierras donde estos campesinos habían sido desalojados. Y bueno, ellos siguen, tienen toda una proyección, hay un encendido de velas, esta noche en la provincia del Seibo están convocando que el que encienda una vela en cualquier parte lo ponga en las redes sociales con la etiqueta El Seibo Camina. Hay actividades que están realizando y parte también ha sido la cobertura internacional. Desde España, COPE, que es radio y bueno, hay mucha influencia en redes sociales también, ha divulgado y prensa escrita ha divulgado, ha escrito un reportaje amplio sobre la situación de estos campesinos en virtud de que hay dos ciudadanos españoles, al menos habían ahí al momento del desalojo pero se refieren de modo particular al misionero, al sacerdote y de hecho así lo titula. Otros medios de comunicación internacionales están dando cobertura a la situación de estas gentes. Yo quisiera hablarles de otro tema en este caso me quedo antes de llegar al Seibo vamos a quedar en San Pedro de Macorís. Ayer conocíamos el asesinato de otra mujer a mano de su expareja, un caso muy 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 parecido al de Aníbal González yo hago una pausa para comentarles tengo videos otro acuerdo que avalado por las autoridades es un acuerdo totalmente irregular no lo digo yo lo dicen ellos ya lo han dicho sus acuerdos son irregulares voy a hablar de eso y en el día de hoy el diputado Rubén Maldonado quien es miembro de la fuerza del pueblo ahora antes se lo fue del partido de la liberación dominicana cercano al doctor Leonel Fernández va a estar en nuestro programa hoy hablamos con él. ¡Suscríbete al canal!